Se entremezclan los ecos del silencio entre sutiles murmullos naturales calla la cumbla ruidosa del cemento y es cuando duermen se unicen los normales y las almas se sumergen hacia adentro y las almas se sumergen hacia adentro y las almas se sumergen hacia adentro Muy bien, Humberto Canales, Patagonia, Argentina hablamos de bodega familiar hablamos de vinos, hablamos de varietales y hay de la asistencia de las señoritas aquí que también, Oriana te vas a presentar Me llamo Oriana estoy trabajando en la bodega familiar de Humberto Canales estamos teniendo tres tipos de vinos esta noche un vino espumante, el extra brut que es bastante seco el blush que es un rosado dulce o un tinto que es tri-varietal Malbec, Cavernay y Merlot esta bodega está de 1909 es familiar la estructura está en General Roca bien, está emplazada allí en General Roca bueno, cerquita de donde estamos aquí en la fiesta de la conferencia a la vela del río Limay haciéndose presente nuevamente Humberto Canales y gracias por hacernos degustar tan ricos vinos, chicas bueno, gracias gracias a ustedes Chau, Chau Chau